Me llevaste a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Y yo, como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Miren que más quiero Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Y yo, como siempre te digo Que por encima de todo Tú eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Porque en realidad